Bien, mucha atención amigo televidente porque vamos a ampliar en este momento otro de nuestros titulares. Se trata de un incidente que ocurrió en un sector de la zona central de la capital guatemalteca y vamos a iniciar la cobertura entonces hablando de lo que ocurrió y cuál es el resultado también de este incidente. Estas imágenes fueron captadas esta tarde en cercanías de la plaza El Amate. Se estima que al menos 100 personas corrían para capturar a un delincuente. Iban hombres adultos, mujeres, adolescentes e incluso niños detrás del supuesto pillo. Buscaban venganza debido a que se supone ese hombre dejó un teléfono celular con el objetivo de extorsionar a los vendedores de ese centro de comercio. Finalmente lograron retenerlo y lo golpearon. Algunos querían quemarlo, pero de inmediato la policía municipal y la policía nacional civil activaron las alarmas. Incluso fue necesaria la presencia de un contingente antidisturbios para retomar el control de la situación y librar al sospechoso de lo que parecía una muerte segura. Finalmente, el sujeto fue arrestado por la Policía Nacional Civil y llevado a torre de tribunales, como mandan las leyes guatemaltecas. Al verificar en la base de datos, la policía confirmó que Gustavo Adolfo Carballo García había sido arrestado antes, específicamente en 2015, por el delito de extorsión. Con ese antecedente, la mayoría cree que efectivamente se trata de un delincuente. Pero hay que recordar, amigo televidente, que por sobre todas las cosas, la presunción de inocencia.